Shalom a todos. La razón por la que estoy ante ustedes hoy es para informarles sobre una publicación muy importante realizada por el Ministerio de Jabhat Amí y Yeshiva Shuvu. Hoy estamos a solo un par de días antes de la celebración del tiempo designado de Pesach y de los panes sin levadura. Pero durante casi dos mil años, judíos y cristianos no han estado juntos durante esta temporada debido a un manto de separación que se produjo por varias razones a las que no voy a entrar en detalles hoy. El profeta Ezequiel y el profeta Isaías hablaron sobre el regreso y la restauración de Israel. Y en el libro de los hechos capítulo 3 versículo 21 a través también de sus discípulos se repiten las palabras del Mesías de que él no vendrá, no regresará hasta que los tiempos de la restitución sean completados. O sea, una completa restauración. Amados, estamos viendo muchas señales y cambios en todo el mundo. Israel regresa a la tierra, prosperando y convirtiéndose en una potencia mundial, con los judíos también regresando de todo el mundo. También vemos muchas otras señales en el mundo que nos indican los tiempos mencionados en las escrituras. No puedo decirte con certeza qué está sucediendo exactamente. Pero una cosa sí es seguro. Hay una preparación que vemos a nuestro alrededor. Hay una aceleración de esas señales pronunciadas por los profetas y por el mismo Mesías. Es en medio de esta preparación, en este mes de Nisan, el primer de los meses, como se había hablado en el libro de los éxodos, que queremos pedirte que volvamos a celebrar la Pesach junto. Esto es una oportunidad perfecta donde judíos y no judíos pueden estar juntos y celebrar la ordenanza bíblica. En esta Pascua puede ser el punto de inflexión que puede acelerar los días para el regreso del Mesías, como se menciona en el 2 de Pedro capítulo 3 versículo 12. Esta vez puedes aprender mucho más de lo que realmente se trata este tiempo designado de la Pascua, su conexión con el Mesías Yeshua, descargando en la Haggadah del ministerio Ahabatami, de Nisan a Nisan. Para poder descargar la Haggadah, tienes que ir a la página web pesach.shubu.tv. Esta es la página que ven aquí y pueden tener la opción de donar si quieren en la parte superior izquierda, pero para poder descargar la Haggadah, tienen que llenar toda la información aquí a la derecha con su nombre, su correo electrónico, país y toda esta información y someterlo. Entonces lo va a llevar a la página en la cual pueden descargar el lenguaje de su predilección. También pueden ver aquí en la parte izquierda un mensaje especial del Rabino Shapira que habla un poco sobre la Haggadah. Así que hermano, no pierda el tiempo. Esto es mucho más que una simple Haggadah y el recordatorio de la liberación de su pueblo de Egipto. Aprenderá cómo la historia de la Pascua trata también de la reconciliación del pecado original de Adán en el Jardín del Edén y cómo todos los elementos de la cena apuntan a ese regreso del primer Adán y al jardín. También podemos ver las conexiones de las dos venidas del Mesías y cómo los sabios de Israel no sólo reconocen la raíz mesiánica de la historia con Moisés, sino una que se repetirá a mayor medida en el futuro por el Mesías. Estos son sólo algunos de los muchos otros secretos que se revelan en esta Haggadah judía mesiánica de Nisan a Nisan. Puedes descargar en varios idiomas junto antes de la Pascua para que puedas tenerlo y celebrar la fiesta junto con sus familias. No pierdas esta oportunidad que se le está ofreciendo sin costo alguno. Vaya a la página web, regístrese para poder descargar esta maravillosa Haggadah con más de 100 páginas. La misma la puede obtener en español, hebreo y con transliteración junto con numerosos comentarios del Rabino Shapira y el Rabino Bernstein. No pierdas el tiempo para descubrir más sobre el Mesías judío. Descargue hoy la Haggadah y ayude a apoyar al ministerio de Jabhat Amí y Yeshiva Shubu con sus donaciones para llevar este mensaje de reconciliación a todo el mundo. A todos les deseo Hak Pesach Sameach.